Lugares de noches en Matamoros, Tamaulipas. Aquí en la Plaza Allende está la Catedral de Gagandotota. Ahí vemos aquí. Se respira paz y tranquilidad. Wow, vamos a caminarle. Vamos al centro, al área céntrica. Chinchero, no hay ningún carro. ¿Está bien? No, sí hay carro. Vamos. Vamos a caminarle para conocer un poco aquí del área céntrica de Matamoros, Tamaulipas, México. Aquí es el área donde pasan los taxis. Aquí los taxis tú los puedes esperar. Los esperas y ya sale lo que es el taxi. Vamos a cruzarle para acá, para enfrente. Ahí voy. Vamos en el área del centro. Ahí voy. Estamos checando aquí. Vienen bastantes cosas. Ya más llegamos al centro, centro. Aquí vemos el área del centro. Está totalmente tranquilo. Hay puestos abiertos. Deberían de venir a estas horas de la noche. Está bien. De hecho, no es muy noche. Apenas son las... van a ser las 8 apenas. En tempranito. La hora de la noche, noche es a las 11. Pero ahorita mucha gente aquí están vendiendo cosas. Tienen abierto. Vamos a ver aquí lo que es el área de Likiusquito. Está hermoso aquí. Muy hermoso. Aquí voy caminando, caminando con un monster. Ahorita me voy a comer, tomar el monster porque tengo bastante sed. Centro a estas horas. Está bien padre. Se respira paz y tranquilidad. Vamos a seguir caminando. Creo que están cerrando ya unos negocios, unos locales. Cierran a las 8. Ahí vemos. Caminamos. Vemos para arriba. Vamos a laera de acá. Al centro. Aquí está una electra. Para lo que quieran ser una bono, un pago, está una electra. Electra para que paguen sus pagos aquí en el área céntrica. Aquí vemos lo que es el área desde el sol. Está abierto. Cierran a las 8. Ya mero cierra. Estamos checando. Tres hermanos, tres hermanos. Muchas zapaterías. Está bueno el centro. Vengan a estas horas, se los recomiendo. Está bien padre. Aquí vemos esta área. Dice nievería michoacana. La máquina tenía años sin ver la nievería michoacana. Está un copa del Canadá para que hagan sus paguitos. Aquí está un Milano. Milano te da la mano. Siempre te va a dar la mano Milano porque en Milano todo cuesta menos. Ah no. En Soriana cuesta menos. Esa es la frase de Soriana creo. Chinchero, me equivoqué. Vamos a ir caminando. Vamos a ver el negocio de aquí de... El área de copa. Se respira tranquilidad. Libre de copa. Ahorita vamos a ir al área céntrica. A ver qué vemos en el área céntrica. No, en el área de la plaza. Este es el teatro de la reforma aquí en Matamoros, Ramolipas. Porque este teatro de la reforma te reforma todo. Si vienes, si entras y te va a reformar. Y te va a decir, wow, salí bien reformado a ver una serie, un teatro, una ópera reformativa para que te reformes. Y te va a decir, wow, estoy bien reformado. En el teatro me reformo porque me reformo. Ahí vamos. Está tranquilón, aquí está tranquilón. Me gusta la tranquilidad, la seguridad que hay aquí en Matamoros, Ramolipas. Es como en todos los casos. En donde quiera existen muchas cosas que de repente pasan. Pero es normal, es normal en nuestro México querido. Hay que querer a México. Aquí estamos en esta área. Esa área de la plaza principal. Ahí vemos Santander y la presidencia de Matamoros, Tamaulipas. Para los que no conocen, Matamoros, Tamaulipas. Si quieren, me inicie para acá. Linda ciudad. Esta es la plaza. Tenemos una plaza, para los que no sabían. ¿A poco Matamoros tiene plaza? El ranchito de Matamoros. Claro, tenemos una plaza bien grandota donde se festeja cada año. Aquí, en esta plaza voy a estar regalando regalitos. Ahí voy a checar, chequen. Aquí enfrente. Aquí enfrente, en la plaza voy a estar repartiendo regalitos el día 24 de diciembre. Pero solamente a lo que se aprenda en mi frase. Aquí ando tomando un móvil, estoy buscando bien bofeado, bien cansado. Ando repartiendo unas tarjetitas aquí para que conozcan al Jacob HP. Recuerden niños, lo que quieran venir aquí a la plaza principal, aquí voy a estar repartiendo regalitos. Frente a presidencia. Vamos a checar. Miren. Ahí está la presidencia. Aquí enfrente voy a estar. Hola, ¿cómo estás? Soy Jacob HP. Jacob HP te admiro bastante. Mi hijo te quiere mucho, te quiero saludar. ¿Cuál es la frase, niño? Jacob me lo compró la conexión con palabra. Ahí va su regalito. El regalito de cada niño. Porque los niños traen el futuro de México. Así como Jacob HP va a ser el futuro de México de aquí en el 2030. Cambiando y transformando a México. Así tiene que ser, empezar desde abajo. La gente de la República Mexicana aclama hechos. No quiere palabras. Quiere hechos. Un hecho, ¿qué significa? Que yo esté en diciembre repartiendo regalitos. Eso es un hecho. Una palabra que de repente, lo más común. Hola, vota por mí y cuando gane te prometo esto. Esas son palabras. Eso no vale. Lo único que vale aquí son los hechos en el canal de Jacob HP. Aquí voy a estar frente a presidencia. Ese día, si nuestro presidente Mario López. ¿Cómo se dice? Mario López. Quiere bajarse a saludarme. ¿Se puede bajar? Para que diga, wow, Jacob. Te admiro bastante. Porque estás empezando con tu proyecto desde abajo. La verdad. Te admiramos bastante. Porque así deberían empezar, la verdad. Unos y otros. No todos, pero como quieras. Se ve. Yo respeto lo de la política. Lo que ellos hagan. A muchos que se les hace fácil invertir. No invierten. Es cuestión de cada quien. Es criterio de cada quien. Pero Jacob quiere viralizar. ¿De qué manera? De la manera más atenta. De repartiendo mano de obra aquí. En Matamoros y en toda la República Mexicana. Jacob lo miente y dice la verdad. Bueno. Vamos a seguirle caminando. Chinchero. Unos admiradores me conocieron aquí. Aquí estoy. Y alguien me conoció. Escuché, Jacob. No sé si sea cierto. A lo mejor no es cierto. Pero voy a ponerle pausa. Es Fabio. Mi amiguito. De la universidad. El que me pasaba las tareas. Me acuerdo que él se sentaba. Me acuerdo que él se sentaba. Enfrente de mí. Y me decía. Jacob. Hago el cosito para acá. Y yo. Luego, luego. Pero así lo he probado. Como quieras. ¿Están en vivo o qué, Jacob? No. Ahorita. ¿Quieres que tome un en vivo? No, no, no. Ahí está. Aquí ando. Acompañando a mis amigos. Mis compañeritos. De la universidad. Aquí a la universidad. Son mis compañeritos. Que me apoyaron cuando entré. En el primer cuatri. Segundo cuatri. Hasta que me cambié de universidad. Y entré a otra universidad. Ahí vamos. Aquí estamos. ¿Cuál es la zona? ¿Siete? La calle siete. La calle siete. Siete. Y bravo. Está la universidad. Liceo profesional. Para lo que se quieran inscribir aquí. Muy buena escuela. Aquí sales puro coco. ¿De qué manera, Coco? Bien. Listo. Te enseñan bien los profes. Van a hacer como yo. A mí en Coco. Raspado de la. Ahí está mi compañerito Fabio. Fabio Villarreal. Así lo buscan. Por si quieren. Una que otra chiquita. Que le gusta a Fabio. Ahí está Fabio. Mire. Fabio. Saludos. Saludos. Es carita. Es carita. Mi compa. Aquí estoy. En esta universidad. Se llama. Comercio de administración. Aquí te puedes. Creo que todavía te puedes escribir. Si lo que quieran inscribirse aquí. Lo que se quieran inscribir. Estudiar contador público. O estudiar licenciado de administración. Aquí. Se pueden estudiar. Aquí. Es de administración y contaduría pública. ¿Verdad? Sí. Se llama liceo profesional. Y te enseñan perfectamente bien. Todos los profes son bien listos. Y te enseñan bien. Aquí sales bien preparado. Se llama. Liceo profesional. ¿Qué más quieren ustedes? Entonces. Hay cupo. Limitado. Sí. Hay un grupo. Para que te puedas inscribir todavía. Para los que se quedaron ahorita. Sin carrera. Y no entraron a la universidad. Se pueden inscribir en esa universidad. Está en la 7. ¿Y qué y bravo barra? 7 y bravo. Zona centro. Chequen. Un lugar tranquilo. Yo aquí estudié un año. Me salí para entrar en otra universidad. Aquí se respira. Se respira la famosa tranquilidad. Chequen. Está tranquilo. Está bien tranquilón aquí. Yo me acuerdo cuando estaba en esa universidad. Me sentaba aquí como niño bueno. Aquí estaba yo así. Estaba con mi amigo Fabio aquí. Con mi compa. Ya llovió. ¿Fue el año antepasado barra? Sí. Antepasado. Tres. Aquí estuvimos pasando buenos momentos. Dice el compa Fabio. Pasando buenas anécdotas. Anécdotas. Él es Fabio. Me soplaba todas las preguntas. Para la hora que entra en la universidad. Lo que me quieran soplar las preguntas. Díganme. Jeco soparme esa pregunta. Y pues ya saben. Jeco se me acuerda de ustedes realmente. Jeco se me ofreció esto. Pues yo como con gusto tiro parito. Aquí está el liceo profesional. Tu mejor opción para que te escribas ahorita mismo. No le pienses. Porque si le piensas ya no va a haber cupo. Ya no va a haber cupo. Nada de cupo. Nos vemos. Saludos y bendiciones para todos. Se me cuidan. Y voy a hacer el pasito este. Mi amigo Fabio me va a tomar el video. Ya. Aquí estamos. En el liceo profesional promocionando. Vamos a bailar. Baila. 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 A ver si nos aplaza un cristiano o un carro. Gorte. 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 Gracias.